Hola que tal, soy Nelson Ojeda de Soloparamecanico.com, tu canal en Tecnología Automotriz Hoy tenemos un nuevo video del día martes, hoy vamos a hablar todo sobre lo que es el alternador automotriz Las diferentes piezas que componen, como es armar el alternador y como reparar cualquier falla en especifico de los alternadores Así que los invito a que vean el video todo sobre el alternador automotriz ¡Suscríbete al canal! 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 bien llegamos al final de este vídeo si te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta adicional si tú tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto yo te responderé no te olvides de suscribirte para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en solo para mecánicos